Hay opciones, no todo es obligatorio. Hoy salieron seis... Yo estoy bastante triste porque el Chelsea dijo que quería comprar seis clubes. Independiente no lo puso, lamentablemente. Pero, ¿eso qué es? ¿Capital que entra? A ver, ¿por qué la Argentina no va a hacer lo que pueden hacer otros países que entran 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares para generar las mejores escuelas de fútbol del mundo?